Hoy es el día de la vida consagrada. La vida consagrada es como aquel anciano Simeón o aquella anciana Ana que se dedicaba a estar en el templo, orando, alabando a Dios y hablando a todos del Mesías que iba a llegar, de la esperanza del pueblo de Israel. La vida consagrada también es como aquel primogénito del pueblo de Israel que se ofrecía al templo y de alguna manera se le consagraba de una manera especial. Hoy os pedimos que recéis por nosotros, que los consagrados no somos superhéroes ni somos inmunes a nada, que tenemos días mejores y días peores también. Y sobre todo que recéis para que seamos lo que tenemos que ser, para que seamos esa luz para los demás y esa presencia de Dios en el mundo. Y por último, a todos de alguna manera nos presentaron al templo al nacer en el bautismo. Así es que que aprovechemos esta fiesta para rezar y actuar para que el Señor pueda estar orgulloso de que seamos sus hijos, para que seamos hijos suyos con todas las de la ley y nos portemos como tales. Que Dios te bendiga.